¡Aplausos! Puerto Rico gana el show, va a estar el sábado a las 9 de la noche, así que lo esperamos allí, vamos a llevar premios, vamos a llevar un montón de regalos para los que jueguen con nosotros. Puerto Rico gana este sábado en el Festival del Lechón en Las Piedras. Oye, mira, y si eres un caudotor y quieres que Puerto Rico te conozca, envía canto al 787-235-6749, 787-235-6749. Nosotros vamos a una pausa, venimos rápido, este es Puerto Rico gana. Llama a la familia que en Telemundo ya es Navidad, quiero que te unas a la familia y juntos cantamos.